Y ahora este recorrido de la Chiva nos lleva a conocer un personaje muy interesante. Se trata del padre Juan de Jesús Anaya y él nos va a contar datos que todos nosotros puede que no conozcamos sobre la Navidad. Bienvenido a la Chiva, padre. Muchas gracias. Estamos en una época lindísima y la Chiva quiso aprovechar como diciembre, como el ánimo, como el espíritu que hay para conocer una cantidad de cosas que muchos de nosotros de verdad no conocemos sobre la Navidad. Por ejemplo, la primera celebración es el Día de las Velitas. ¿De dónde nace eso? ¿De dónde sale el cuento de prender velitas, de iluminar calles? ¿Por qué es la fiesta de la Inmaculada Concepción? ¿Por qué se prenden velas? Bueno, esta fiesta de la Inmaculada es muy tradicional, sobre todo de España, porque España siempre defendió el dogma de la Concepción Inmaculada. Y también se puede decir que de los franciscanos, porque un gran teólogo franciscano, el Beato Juan de Dulce Escoto, fue el que defendió ese dogma contra los que todavía no pensaban que la Virgen hubiera sido concebida sin pecado original. Y por eso, en España y aquí en Colombia, se celebra con mucha alegría esta fiesta. Esta tradición es muy bella, aquí en muchos lugares de Colombia, encender velitas sirios en la víspera de la fiesta. Pero entonces, ¿qué relación tiene la Virgen con el Día de las Velitas? En el común de la gente no tiene explicación sobre por qué se ilumina la noche, por humedad familiar, por tradición, porque así lo hace todo el mundo o porque se puede ganar plata vendiendo velas o luces. Pues no, porque se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.